Poco a poco la frontera se va abriendo y Estados Unidos recibe a algunos solicitantes de asilo. Es un paso más en la complicada travesía de miles de personas. Muy difícil, muy difícil. La verdad que sí, para nosotros pues suprimos muchas cosas, como también discriminación por ser extranjeros. Daniela y su familia entraron por el puerto de San Isidro tras esperar seis meses en México. Asegura que mucho antes salieron de su natal Costa Rica por el golpe de dos mortales huracanes. Aunque la administración Biden insiste en que la frontera sigue cerrada, hay excepciones para los migrantes que considera más vulnerables. La posibilidad que hay es el perdón humanitario y es de esa manera como algunas familias han podido estar ingresando, pero digamos que no es como un proceso masivo. Entonces toma tiempo, hay que analizar caso por caso. Soraya Vázquez es subdirectora en Tijuana de Al Otro Lado, una de las organizaciones comunitarias a lo largo de la frontera con las que trabaja el gobierno norteamericano para determinar quienes califican para esta excepción. ¿Y eso qué significa? Significa que pueden ingresar a Estados Unidos e iniciar su proceso de asilo allá. No es que está garantizado el asilo. Lo único que otorga este perdón humanitario es la posibilidad de ingresar e iniciar el proceso de asilo. Esta posibilidad es lo que ansiaban personas como Edith, quien llegó a Tijuana buscando refugiarse en Estados Unidos de la violencia e impunidad que impera en su natal Michoacán. Ahí las autoridades no hacen nada, no lo toman en cuenta uno y más que nada uno que es mujer. No muestra su rostro pues en México no se siente segura. Mientras esperaba en un albergue, ayudaba a quienes acampan donde ella estuvo brevemente. Yo vengo con mis dos niños y yo cuando llegué aquí pues yo me puse a llorar porque yo miraba cómo estaban todos los niñitos, cómo estaba yo sola. Con la ayuda de los abogados de al otro lado, finalmente pudo cruzar. De abril a la fecha, tan solo esta organización ayudó a pasar a más de 900 personas entre niños y adultos. Las organizaciones humanitarias le recuerdan a los migrantes que el trámite es gratuito y que si alguien les quiere cobrar es porque los quieren estafar. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com